Música Quizá pienses que el graffiti es un fenómeno moderno. Entonces, te sorprenderá saber que en la prehistoria ya existía el graffiti. O que en la antigua Grecia se utilizaba como forma de protesta. A finales de los 60, en los barrios marginales de Nueva York, los adolescentes iniciaron el graffiti moderno al escribir sus nombres en las paredes, reivindicando así su identidad en la calle. El New York Times entrevista a un tal Taki 183, un joven que se había convertido en noticia al dejar su firma por toda la ciudad. Taki dice, simplemente es algo que tengo que hacer, trabajo, pago mis impuestos y no hago daño a nadie. Muchos adolescentes lo consideraron como un héroe y empezaron a imitarle. El graffiti empieza a invadir todo el escenario urbano ganando complejidad. Los vagones de tren y metro se convierten en museos en movimiento. Pero no todo el mundo ve en el graffiti una forma de expresión artística. Las protestas de los ciudadanos consiguen que la policía comience a perseguir a los escritores, haciendo que muchos abandonen el graffiti. En los 80, la cultura hip-hop se instala con fuerza y sostiene a varias subculturas, como el rap, el breakdance y el graffiti. Se forman multitud de grupos que dan más fuerza aún al movimiento. La pintura y el rodillo son los materiales más usuales en el mundo del graffiti. También lo son los poscas, de distintos tamaños y grosores, que se utilizan en todo tipo de soportes. O los botes de spray, con distintos tamaños de boquillas y de trazo. Dos estilos muy clásicos son las pompas y las potas. Los escritores se desafiaban para batir los récords. Es un estilo que bombardea el sistema. Pintar era una droga de la que no era fácil salir. Con la influencia del punk, el graffiti se vuelve reivindicativo y se ocupa de temas políticos y sociales, rebelándose contra la autoridad o contra la sociedad de consumo. Y las vallas publicitarias se convierten en un objetivo habitual. El graffiti es un arma de expresión que se generaliza por todo el mundo, dando lugar a nuevos estilos. Wild style, 3D, personajes, abstracto, lienzo, esculturas, pegatinas, plantillas, reivindicativas, realista. Hoy en día, el graffiti se ha incorporado al mundo del arte, a los productos, a la publicidad. Ha dejado de ser una cultura minoritaria. El graffiti está para quedarse. Música. 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 que tal gente como estan? que tal? hola chicos como estan? hola chicos como estan? como esa vez hola chicos como estan? como esa vez que quisimos hacer la segunda clase del taller de graffiti por zoom no pudimos grabar bueno hice este video como para hablar un poquito de lo que habíamos hablado ese día de lo que no estuvieron para que refresquemos un poco lo que ya estuvieron y lo que no estuvieron vean lo que estuvimos compartiendo hablando les dejo con el videito primero que habíamos pasado que yo quise pasar y no se pudo que es muy didáctico igual esta en youtube es el primero que cuando ponen historia de graffiti le va a aparecer ese primero me parece muy muy didáctico muy conciso como dije la otra vez tengo que hacer el mio propio y bueno los dejo con este videito y después empezamos a hablar un poquito de la historia de graffiti y 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 ok y Está bueno ese videito, les voy a hacer uno para mí, ahí voy a poner historia de graffiti por Christian Ice, porque ya he dicho también, bueno, la idea es un poquito hablar de la, no solamente de la historia de graffiti, sino de la prehistoria, o sea, la prehistoria porque hablamos de antes, como en la escuela, antes de la escritura, antes que empiece la escritura, ya había gente que hacía graffiti. Con lo que podía. Por eso, acá vamos a ver unos, algunas fotos de arte rupestre que es lo que yo considero, no solamente yo, sino los que estudian por ahí el arte o el graffiti, es los primeros indicios del ser humano de dejar una huella, dejar algo en un muro, en este caso en las cavernas, porque esto aconteció en la era de hielo, cuando la gente todavía vivía en cavernas, y pintaban con lo que podían, pigmentos, vegetales, sangre, carbón, lo que sea, inclusive, yo sigo avanzando mientras voy hablando, inclusive acá voy a saltar a este, lo que yo considero los primeros aerosoles, que son cuando dejaban las, sus manitos, o sus manotas, impregnaban la pared, eso que hacía de que quede el stencil, la silueta, lo hacían rociando algún pigmento con la boca, y eso yo, se considera que es el primer aerosol, el sistema de, 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 el son palitos, no sé si realmente hacían utensilios, pinceles, la verdad que no sé, esto simplemente no quiero hacer un análisis científico porque no puedo y tampoco arqueológico ni antropológico, simplemente basado en mis conocimientos de graffiti y mi experiencia en usar elementos para pintar, veo que se amañaban estos tipos y que lo que yo estuve haciendo estos años no es nada nuevo, sino que es algo realmente pareciera que viene con la humanidad, esta necesidad de expresarnos o de plasmar lo que vemos, en este caso acá yo estoy mirando unos seres, van a ver mucho ahora en la actualidad que también es objeto de estudio para, no sé, alienígenas ancestrales por ejemplo en los canales documentales, que habían otras identidades en la prehistoria que evidentemente esta gente lo veía y lo plasmaba, están saliendo a la luz muchas investigaciones, muchas fotos sobre todo que por ahí nosotros no veíamos y bueno, y obviamente después situaciones de caza, animales, personitas, acá estoy viendo con arco y flecha como cazaban, veo también lo grande que eran los animales, acá hay como un toro, acá parece como que alguien murió, un ave, lanzas, esto parece como un búfalo gigante bueno, voy a saltar en el tiempo y voy un poco más a lo que es la civilización egipcia, que que también empezaron a pintar los muros, pero acá ya desde mandatos de superiores, ya no es tan espontáneo como era el arte rupestre, sino que acá ya se empieza a como a hacer una documentación, como un registro gráfico de la, en este caso estoy mirando acá una imagen de una situación de agricultura, hay ganadería, no, no es ganadería, sino que usaban los los toros o no sé qué son estos, o vacas, para hacer el arado, acá hay como que están criando algunos patos, hay sol, hay algunos elementos así como que no entiendo propio de los egipcios, pero ya con un estilo de representación como muy, muy de perfil, como que casi todas sus representaciones son parecidas. Bueno, yo estoy escuchando música, básicamente, no sé si se va a escuchar bien, yo sigo. Bueno, acá salto en el tiempo, ya acá salto a la escritura, ya en la época romana, del imperio romano, se considera que estos son también parte de los primeros grafitis, ya en contra del emperador, y acá ya vemos escritura. Recuerden que en ese tiempo no todo el mundo tenía acceso a la escritura, o sea, a saber leer, pero estos que yo les estoy mostrando acá, son registros de Pompeya, que es una ciudad que el imperio romano la quería tomar, y como que ellos no querían, inclusive ahora salió una película que trata sobre el volcán, porque esta ciudad desapareció, hizo reducción de un volcán que tenía ahí, ahí nomás, y la ciudad quedó tapada, tapada por ceniza. Bueno, hace poco se encontraron estos grafitis, que eran en contra de el rey, emperador, no sé qué era en ese momento. Como acá ya empieza a aparecer esta denuncia, este graffiti ilegal, ya en contra del poder, no más te voy a decir. Y acá, este es un graffiti hecho en piedra, como rasgada a la tierra, nórdico, o sea, de la cultura vikinga, no sabría decir si en la misma época, pero que es nórdico, sí, y medieval. No sé dónde está esto, acá dice la ciudad, Wyventon Church, que es una iglesia, Norfolk, en la Edad Media. Bueno, esto también, en la Edad que les estoy mostrando acá, es de Pompeya, acá ya hay como un carácter, hay unas cosas que no entiendo qué dicen, pero evidentemente estos tipos sabían escribir, y estaban haciendo algo ilegal. Acá también tengo otro, que es claramente la imagen de un rey, pareciera, hecho en piedra, rascado. Acá vuelvo de nuevo a una situación ahí de la prehistoria. Le muestro nomás. Acá ya hay mujeres, animales, animales. Bueno. Voy a acertar en el tiempo, y voy a ir hasta la época de el nazismo, 1930 y algo. Que también hay indicios de cómo el graffiti se empezó a utilizar. Y es considerado graffiti porque se ocupa en un muro o puertas afuera para que la gente lo vea. Y en este momento es cuando el partido nacionalista en Alemania empezó a empezar esta política nacionalista de expulsar a los judíos y a los inmigrantes musulmanes, todos afuera. Pero más que nada, las fotos que yo tengo son del contra la familia judío. Entonces empezaron a marcar en los negocios, le ponían como judío. Acá tengo otra foto. Y increíblemente la gente estaba de acuerdo, la mayoría, que esta gente se tenía que ir, abandonar todo. Y esto, claro, era antes de que empiece la parte más hostil, que era la exterminación directamente. Bueno. Eso, más que nada, es un poquito cositas de la historia. Seguramente hay más indicios de lo que es el graffiti como método de comunicación, de protesta, de expresión y de registro. Pero, ahora vamos a saltar en el tiempo y es quizá la historia del graffiti. El graffiti que a nosotros nos interesa, que nos gusta, que estamos conociendo ahora, que es el graffiti contemporáneo, el graffiti del hip hop, le llamo yo. Y empieza, la historia empieza en Nueva York, la historia oficial, porque ahora le voy a contar la otra historia. Empieza acá, con una... Empieza a hacerse masivo, se podría decir, con una entrevista que le hacen a Taki 183. Que era un cartero que andaba por muchos lugares de Nueva York, y él lo que hacía era firmar Taki 183. 183, o los números solían ser el número de las calles que se ponían, por ejemplo, ICE 16, como el número de la calle, o ICE 11, como sería ahora que me cambié casa. Entonces, fíjense en esta foto, que pusieron en el diario, ya había otros. Fíjense que está Elsie 134, al lado está Chen 59, o 159, Ernest 183, después hay otra firma, no entiendo, 133. O sea, lo que voy con esto es que había ya otros, pero Taki lo hizo mucho, y llamó la atención de los medios. Entonces se le hace una entrevista, y él le empieza a contar que, me acuerdo de una frase que él dice, es algo que yo tenía que hacer. Bueno, obviamente después esto empieza con una fiebre más fuerte, y yo me entrabo ahí mostrando fotitos de llama, bastante más grande, Taki. Firmando 183 con el aerosol, porque lo primero era con un figurón. Y después, ya se pasa a lo que es el graffiti en los trenes, que esto, como yo les había contado hace día, empieza como una fiebre. Todo el mundo quiere pintar, todo el mundo quiere escribir su nombre, y saturan todo, sobre todo las estaciones de tren, lugares donde mucha gente pasa todo el tiempo, todos los días. Y empieza a, a las letras empezar a buscar estilo, empezar a buscar más notoriamente todas esas firmas. Voy a mostrarle acá una foto que voy a buscar ya, por acá, que se ve esa saturación de nombres. Acá, en esta foto ya se ve cantidad de nombres, y cómo empiezan a variar los materiales, fibrones, fibrones, markers, fabricados. Acá hay un bardero que firmó con una tiza, o rayón. Seguramente ya sabían, se fabricaban sólidos. Unos stickers ya había ahí, y claramente la onda era resaltar entre los demás. Y siempre hablando del tagging, pero en este caso, en esta foto que yo tengo de Taki, se ve como ya él le ponía grosor, y ahí ya había sombra, contorno, y esos elementos que ya tienen que ver con la bomba. Que es la clase que viene, y vamos a hablar de las bombas. Bueno, Taki 183, el personaje que la historia oficial cuenta de que es el primero en hacer graffiti. Pero, como en todos lados, y como siempre, está la versión no tan conocida, la versión que en los medios no se le pasó. Que es la de Cornbread, que es un grafitero de Filadelfia. Que él dice ser el primero que empezó a hacer graffiti. Y está una foto que le estoy mostrando ya a él más grandecito, y con la fecha, diciendo que él empezó en el 67. Hay una controversia con respecto a esto, entonces, hay gente que dice que graffiti nació en Filadelfia, que es la ciudad de Cornbread. Y hay gente que dice que se apega a la historia oficial que es la que le estaba contando antes. A mí me cierra más esta, Combread cuenta que, acá hay otra foto un poco más viejita de él, más nueva, porque él ya está medio vieji. Él simplemente escribía su nombre por los lugares donde pasaba una chica que le gustaba, eso es lo que cuenta. Entonces, empezó a filmar por muchos lugares, y se hizo popular. Se empezó a hacer popular escribir mi nombre por ahí, y él es el primero que lo hizo en Filadelfia. Y acá tengo otra foto de él, seguramente, acá ya dice Cornbread. Empecé esta mierda en 1965, antes puse en 1967, no sé. Pero bueno, ahí está contando él la historia, su historia. Y acá tengo otra foto más vieja, ahí él, orgulloso, orgulloso de su pintada, pareciera que es un entrepiso, no sé dónde hizo esa firma. Y bueno, a investigar. O sea, hay mucho material, blog, cosas que se escribieron sobre los dos. Estaría bueno un día que tengan ganas de investigar, leer, y ver cuál de ustedes les cierra más. Pero bueno, son dos historias de cómo empezó, quiénes fueron los que empezaron con esto de escribir los nombres. Esto después explotó en esta foto que les voy a mostrar acá. Esta foto saca Jamal, que es un tipo que sacó muchas fotografías de la época. Y bueno, acá se ve la saturación de firmas, como la foto que les estaba mostrando hoy. Todo escribiendo, queriendo escribir su nombre. Acá yo veo una Zeta Sesh. Una Zeta bastante estilizada, pero todavía era escribir el nombre, o más y listo. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer... Voy a irme acá. Esto que les estoy mostrando acá ya es... Esto es una obra de un artista que usa el tagging como textura de su arte. Es lo que hace Saturon una pared. Esto es desde el 2010, por ahí. Esta obra agarró un muro, lo que hizo fue llenarlo de firmas que las hizo él solo. Y logra una textura. Más o menos como esto. Pero acuérdense que esto que les estoy mostrando acá es producto de muchísimos artistas que pasaron por ahí y firmaron. Y estos lugares cuestan mucho acá en Resistencia. Hubo lugares, hubo lugares, yo tengo algunas fotos guardadas, ¿sabes? Pero hubo lugares donde todo íbamos a firmar. Y algunos spots le dicen que son lugares como de batalla de tags. Donde uno pone al lado del tag el otro sin... Fíjense que esto hay cierto respeto porque cada uno cumple su espacio. Está el más ancho que va y tapa todo, pero hay como una cierta armonía. Y bueno, eso es algo que estos artistas quisieron imitar. Y acá les muestro un artista, una foto bastante actual, pero el tipo ahora tiene no sé cuánto años, 50 y algo. Y él en su tiempo hizo graffiti, el graffiti que estamos hablando. Pero ahora él es como... Empezó, tomó eso del bardo del tag para hacer esta obra que básicamente se basa en textura. Ahora él simula esa saturación de firmas y termina haciendo esto muy, muy parecido a lo que hace Marcos Corbalán ahora. Que esos gusanitos que él pinta por todos lados. Pretende simular esa saturación de colores que logra esa batalla de tags. Inclusive él se pintó una remera y todo eso. Él se llama Andrew, no me acuerdo, había leído un blog hace poco de él. Y está el nombre, yo soy malísimo, ¿verdad? El nombre. Si no son nombres grafiteros yo no me acuerdo. Bueno, le quería mostrar esto que... Es lo que pasa cuando un artista se vuelve un poco... Se vuelve pop. O sea, utiliza elementos de graffiti para hacer arte pop. Que es por ejemplo lo que yo considero que hace Marcos Corbalán. Que de hecho es un buen artista, súper activo, mucho más activo que varios grafiteros acá del charro. Pero para mí no es considerado graffiti hip hop. Sino que es un graffiti hipster, street art o arte pop. Porque no pertenece a un movimiento o a una filosofía que tiene que ver con el graffiti. Para mí. Bueno, paso al graffiti que todos conocemos y que por ahí algunos odiamos. Que es este graffiti. El graffiti oficial. El graffiti de campaña política. Que me atrevo a decir que es mucho más bardero que el graffiti hip hop. Porque no pretende agradarte. No pretende belleza. Simplemente propaganda. Al costo que ves. Al costo que ves. Esto que estoy mostrando con una foto. Realmente una esquina muy linda. Hecha bolsa de tantas capas que hay de candidatos. Y acá tengo otra foto de eso. A ver. Sí. Acá sigo con Cristina. No, no es que todo mal con los Kirchner. Sino que son las fotos que encontré. Porque también. No importa el partido político. Hacen bolsa a la ciudad en campaña. No restauran nada. Y sobre todo hay un champunidad. Tapan murales. Tapan murales. No le importa nada. Pero este es el graffiti que nosotros conocemos ahora. Miren acá. Están usando una bomba. Y tiran cal. Igual le pintan arriba. Este es el graffiti que nosotros conocemos. Y creo que a veces es el enemigo. El enemigo más. Inclacable para tapar murales. A veces. Que le gana hasta a los vecinos. Bueno. Y acá tengo fotos de lo que es el graffiti. Ya convencional. Digamos. De escribir lo que nos parece. Acá hay otro que me gusta mucho. Quien siembra desalojos recoge resistencia. Y le puso la G con rojo. Buenísimo. Este graffiti es lo que más se conoce. Por eso yo le pongo graffiti hip hop. Para diferenciar de este graffiti. Que también me parece vital. Que la gente pueda ir a pintar lo que quiera por ahí. Bueno. Y acá encontré una foto de Taki. Donde él vivía. En el blog donde él vivía. Blog 183. Y bueno. Tiene su banito. Un 50 y largo seguro. Acá tengo otra fotuli. Ahí los pibes. No le creo mucho la ropita. No le creo mucho la ropita que estuvieron pintando. La chica tiene un piloto. Pero no le veo. No le veo mucha. No le veo mucha. Pinta de pintor. Bueno. Sigo con los tags. Acá me bajé. Unas fotos. De lo que es. Hay varios estilos de tags. ¿No es cierto? Pero me voy a quedar con dos. Primero. Que es el estilo de Nueva York. Y el estilo de Philadelphia. Le contaba que. Empezaron los movimientos. Al mismo tiempo. Está el que dice que Nueva York es el lugar. Posta. Y está el que dice Philadelphia. No importa. Pero. Tiene un estilo diferente. Sin lugar a durar. Acá tengo. Lo que es el. El típico de Nueva York. Muy estilizado. Muy. Es el que más me gusta a mí. El classic. Classic. Y. Acá tengo otro. Dice. El arte. El arte. El arte del tag. Muy buen. El arte del tag. Buenísimo. Se ve como muy estilizado. Las puntas ya. Tienen como un movimiento. Así. Esta persona. Tiene mucha fluidez. Taggeó mucho. Se nota. Acá tengo otro. Stark. Attack. Stark. Attack. Bueno. Flechas. Comillas. Aureola. Círculo. Estrella. Invertida. Acá. Acá tiré un corazón. Zarpado. Y acá. El que les voy a mostrar. Es el. 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 El tagging de Philadelphia. Lo que tiene de diferente. Son las terminaciones. Y que se. Se pretende. Hacer. One line. O sea. En varias letras. Un solo trazo. One line. En inglés. Una línea. Entonces. Tienen como cierto. Unos rulos siempre. Casi siempre. Me encanta como quedan. Pero no. A mí no me gusta hacerlo. No me sentí cómodo. O nunca. Haciendo este estilo. Y acá. Tengo otro. Se le dice. Philly style. Philly style. Al graffiti New York. Y. Y el estilo de New York. Se dice New York style. N. D. Y. Que es en inglés. N. D. Y style. Tag. Bueno. Acá también se ve eso. Mucho redondo. Mucho rulo. Y. Y. Muchas simetrías también. Las letras se parecen. Así que. Súper interesantes. Las corrientes. Para investigar también. Para mirar. Por ahí uno. Quiere aprender sobre estilo de. Detail. Si quiere diferenciar los demás. Eh. Está bueno. Investigar el. Estos dos estilos. Bueno. Vamos a dibujar. Yo. Se acuerdan que yo le había mostrado. Mi. A ver. Voy a buscar acá. Mi. Va. Le imprimí todo. Mi abecedario. Acá está mi abecedario. Bueno. Mi abecedario tiene que ver con el graffiti de New York. El classic. El básico. Eh. Y bueno. Esto hay que practicarlo. Esto como. Entrar a primer grado en la escuela. Y empezar a ablandar el. La manito. Empezar a ablandar. Empezar a escribir. Buscar letras que nos gustan. Buscar el estilo. Ustedes seguramente. Van a lidiar con eso. Se van a enamorar de sus letras. Se van a. La van a odiar a veces. Como yo a veces la odio la I. Que siempre les cuento. Porque. Ese va a ser el nombre. Con el que ustedes van a firmar. Le va a. En algún momento van a querer cambiar su nombre. Pero en algún momento. El nombre queda. Y queda. Ya fue. Así que bueno. Espero que les sirva este abecedario. Y ahora bueno. Nos ponemos a. A dibujar. A practicar tag. Bueno. Acá tengo una. Una. Serie de cosas. Que yo solo. Solía. O suelo usar. Voy a poner un poquito más ordenado ahí. Si le cuento más o menos. Cómo es el tema. Después tengo una hoja. Que encontré. No sé dónde. Y yo ya guardé. Que son muy. Son satinadas. Son muy lindas como para practicar. Porque no te chupa tinta. Bueno. Voy a sacar todo esto de acá. Y voy a ir trayendo uno por uno. Primero los dos más básicos. Digamos. Los dos markers podemos encontrar en cualquier lado. Punta redonda. ¿No es cierto? Hace estos trazos. Vamos a ir practicando. Más o menos mi. Mi firma. Esta era una que me acuerdo que hacía antes. Y. Esto pueden encontrar también en cualquier lado. Punta cuadrada. A mí me gusta en esta. Me gusta esta marca mucho. Punta biselada. Me va a permitir. Hacer un poco más las. Las letras que nosotros hacemos. El abecedario. Supongo que ya practicaron mucho. Muchísimo. Y ya deben estar practicando su nombre. No vamos a hacer todo el abecedario. Simplemente le voy a contar. Cómo. Usar el figurón. Digamos. Tenemos que usar ahí. Se me va de foco. A ver si corrijo el foco de ahí de cerca. Ahí está. Vieron biselada. Es porque justamente tiene la punta cuadrada. Punta biselada. Bueno. Si yo voy a usar el figurón. Y quiero aprovechar el trazo que tiene. Voy a usar. Siempre así. O sea. Todos mis movimientos van a ser. Sin rotar. El marker. Entonces cuando yo baje. Va a ser. Cuando yo baje en este ángulo. Va a ser. Un trazo grueso. Y cuando yo suba. A este ángulo. Va a ser. Fino. Y eso es lo que le va a dar justamente. La característica. Al trazo. A la letra. Vamos a probar ahí otro ice. Voy a correr este. Que da. Voy a poner un poquito más despacio la música. Encima hable despacio yo. Bueno. Ahí le bajé. Entonces. Estos son los figurónicos más básicos. Que podemos encontrar en cualquier librería. Y nos van a servir mucho como para empezar a practicar y meterle. Yo ya usé bastante y tengo poca tinta. Le voy a mostrar otros. Que yo ya vi que se consiguen resistencia. Que son los uniposca. Lo pueden conseguir en algunas librerías acá. Librería 25 de mayo fui. No están baratos. No son figurones baratos. Son importados. Entonces. Lo que sí son. Tienen muy. Mucho poder cubritivo. Y lindos colores. En este caso tengo un gris. Vamos a ver si tiene todavía. Vamos a probarle a ver qué onda. Sí. Tiene todavía. Tampoco es como para usarlo tan rápido. Cuando uno lo usa lento. La pintura va cayendo mejor. Punta redonda. La verdad que los uniposca son muy lindos. Bueno. Uniposca. Lo consiguen acá. En resistencia. La última vez que pregunté estaban 400 pesos. Y dije. Ah bueno. Gracias. Chau. Capaz que en internet consiguen más barato. Pero tienen que hacer compras como más de 10 para que le convenga. Porque entre comprar uno y que le envíen. No. Uniposca. Muy bueno. Después tengo acá unos viejitos. Dos viejitos. Que son los molotov. Esto yo había comprado una vez que viajé. A Buenos Aires. Y son recargables. Vamos a ver si andan. Hace muchísimo no uso. Vamos a ver qué onda. Ahí le cambio el foco. Mirá. Estos. Estos. Son los pockets. Son muy lindos para poner en el bolsillo. Y son recargables encima. Mirá. Y puedo usar los dos trazos. Puedo usar el trazo. Ancho. Anchote que tiene. O. El. Así. A ver. Estos. Estos fibrones tienen como 10 años. Y mirá. Como andan. Zarpado. Capaz porque lo tengo bien cerrado. Puede ser por eso. Este azul. Este está así seco. Estoy consciente que está seco. Pero. Ahí. Acá justamente. Estoy viendo en mi repisa. Una tinta. Voy a. Voy a buscar. Esta tinta. Que también se consigue en cualquier librería. Es. Para sellos. Pelican. Es más. Dice tinta para sellos. Ustedes. Si. Si buscan. Van a encontrar. Fácilmente. En cualquier librería. Tinta para sellos. Y. Sirve. Para recargar estos. Por el cargamos. Eh. No van a hacer lo mismo que un indeleble. Un indeleble por ahí. Puedo. Taggar en cualquier lado. En cualquier. Lugar. Y se va a adherir. Capaz que. Las tintas. Si no son muy buenas. No. Van a tener un poquito de agua. Así que también puede ser tinta china. Pero. No. Ya no va a ser más azul. Vamos a probar. Creo que no anda. Pero por las dudas. No. No andan. No andan. Pero bueno. Estos. No sé si consiguen internet. Pero bueno. Están buenos. Son. Muy prácticos. Se pueden guardar fácil. Miren que así ya se. Ya se oculta. Están muy. Están muy lindos. Los molotov. Acá tengo otro. Este es de una serie de. Creo que de 20. Colores. Que la verdad que no. No me gustan mucho. No son muy buenos. Si son caros. Son de la línea de Montana. La marca Aerosol Montana. Compré con mucha ilusión. Pensando que compraba lo mejor de lo mejor. Y no. La verdad que no. Algunos colores si son buenos. Como este. Como para pintar. Bocetos. Son muy lindos. No para salir a taggear. Eso si no. No son para eso. Pero si como para pintar bocetos. Muy lindos. Hay en internet. Yo lo que aconsejo es. Por ahí. Hay colores que no son tan buenos. No son tan cubritivos. Y yo diría que la mitad. Si. La mitad no. El negro dejó mucho que desea. Pensé que el negro iba a ser el mejor. Pero tampoco. Así que bueno. Quedan ustedes. Comprarse esto. Son al agua. Son como para trabajar con. Con los aerosoles al agua. Que la ven que salieron de Montana. Bueno. Otro. Viejito. Este es muy viejo. Ni siquiera. Me acuerdo la marca bien. Pero era póster. No sé qué. A ver si dice por ahí. De Japón. Son importados. Me lo había comprado. Muy bueno. Y creo que son recargables. Creo que son recargables estos. Y en su momento. Tagué mucho. Porque está absolutamente seco. Debe tener 10 años esto. Y son muy buenos. Me gustan. Ahí está todavía el cosito. Lo puedo recargar. Pero tengo que estudiarle bien. Qué pintura ponerle. Así que está ahí esperando. Está en el banco. Muy linda marca. No sé cómo se llama la marca. Póster. No sé qué. Muy linda. También me lo había comprado en Buenos Aires. Y lo traje para darle más. Bueno. Estos dos. Yo los tengo a la venta todavía. Esto creo que está. 700. A ver. Vamos a este. Este está 300. Son rojos. Son muy buenos. Tienen un buen trazo también. Este todavía tiene la tinta. Esto está nuevo. Esto estamos vendiendo en la casa Chacosquilo. Y fíjense cómo la diferencia entre colores. Están muy buenos estos. Vamos a ponerle más de cerca. Ahí está. 12 milímetros. Muy bueno. Creo que hay verde, azul y negro de estos. Pero yo tengo dos rojos nomás. Bueno. Muy bueno este. Y. El último este. Vamos a mirarlo más de cerca. 30 milímetros. Se puede cargarle con témpera. Ahí te dice. Es decir que la témpera sale fácil. Mirá. Este se ve que es la misma marca de este. Póster. Márker. Estos son. Estos que les mostré antes. Era de Japón. Estos son de Malasia. Acá vemos. Son importados. Tan caros. Creo que está a 700. Por ahí este. Este. Es una cosa. Está sellado. Está cerrado todavía. Está muy bueno. Así que bueno. Vamos a empezar a taggear. Voy a agarrar el firón que más me gusta. Y vamos a probar algunos tags. Voy a usar el rojito este que me gustó mucho. El. Vamos a top. Voy a agarrar otra hoja. Voy a hacer la hoja del otro lado nomás. Ahí está. Bueno. Como les decía. Para yo tener. Aprovechar bien la punta biselada. No tengo que rotar como solemos escribir. El firón. Sino que siempre va a estar ahí. Con movimientos así. Tuk. 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 Así como medio como robot. Entonces. Por ejemplo. Si voy a hacer una D. Que es una letra que me gusta mucho. Una D. Vieron que yo. Nunca. Roté. A esto me refiero con rotar. Sino que lo mantuve ahí. Tuk. Cuando bajé. Cuando subió se hizo fino. Cuando bajé se hizo grueso. Cuando me da el costado. Tiene como. Una variación. Ahí el. El trazo se va haciendo grueso. Un poquito más fino. Sube. Y se hace. Hueso. Entonces. Cuando sube y baja. En cierto ángulo. Va a ser grueso. Por ejemplo. Así. Va a ser grueso. Pero si yo me voy para allá. Va a ser fino. Entonces. Así. Fino. Y así. Va a ser grueso. Con esta regla. Siempre mis letras van a tener. Una personalidad. La S. La E. La Y. Que me gusta mucho. Porque me permite hacer todas esas vueltas. Esto es un nombre ficticio. Seis. Está bueno. Como para un. Un nombre. Lo hice así como al azar. Voy a hacer acá un. A ver. Si me acuerdo. Los nombres. Bram. Frasex. Frasex. Vamos a hacer primero. Tiene lindas letras. El nombre. Frasex. Por ahí. Cuando el fibrón. Arrastra un poquito. Seco. Voy a hacer un. Un. Un foco ahí. Me incluso. A mí me gustan. Esos trazos. Así como secos. O sea. Pincelada. Seca. Porque le dan una onda más. Inclusive cuando lo escaneo. Y lo. Lo. Vectorizo. Me gusta muchísimo. Bueno. Seguimos practicando. Vamos a practicar. Otro nombre. Airshot. Milena. El nombre de Milena. Que está muy bueno. Vamos. Ahí le hice como un chat. Como un airshot. Por ahí se escucha el ruido de familia. Están ahí. Acá me queda un lugarcito. Vamos a hacer un brand. No. Recorte. Van. He buscado otra hoja. Bueno. Eso es lo que yo le contaba. Que por ahí. Si yo hago muy rápido. Se va quedando sin tinta. Entonces. Lo bueno. Por ahí. Que se esté bien cargado a tinta. Y escribir rápido. Para que no te chorree. En el caso. Tenga mucha. En este caso. Como no tiene mucha. Si yo me voy rápido. Se empieza a secar. Fíjense que ahí en la N. Ya se cargó de nuevo. Aureola. 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 Subrayada lenta. Vamos a hacer otro. Indy. Que tiene dos I. Indy. Hay que tirar un poquito. Un poquito de simetría. Un poco de arco ahí. Exageré un poco los puntos de las I. Con la D subrayé ya. Flecha. Pero bueno. Es cuestión de jugar y ver que nos gusta. Cómo queda nuestro nombre. Y quedarnos ahí. El mío ya saben que es así. Bastante. Simplón. Cuando firmo I solo. Me gusta mucho. Que estén ahí pegadita. Y que la C ya sea con la E. Listo. Chao. Pero siempre. Fíjense cómo yo lo hice rápido. Y ya se. Quedó medio seco cuando bajé. Otro. A ver. Qué podemos hacer acá. Queen. Carlos. Ahí de Fontana. Le hice una coronita a Queen. Queen. A ver otro. Voy a cambiar el firón. Se me está secando mucho. Bien cerrado. Es muy buena la tapa. Muy buena. Fíjense cómo me costó cerrar. Yo creo que esa fue la clave. De que dure tanto este firón. Muy lindo. Voy a agarrar este que está nuevita. No lo voy a usar mucho. Porque este lo quiero vender. Panda. Vamos a probar acá un panda concursivo. A ver si me sale. Más o menos. Pero bueno. Las letras cursivas son. Tienen la misma. El mismo principio. Si yo voy así. Como está el firón. Cuando subo se hace fino. Cuando bajo se hace grueso. Subo de nuevo se hace fino. Y así. Con ese principio. Puedo llegar a hacer estas letras. Que tienen mucha fluidez. Queda muy lindo. Vamos a ver con Koa. Cómo nos va. Bueno. Puede ser. Traté de que la O tenga una personalidad o que me remita a un koala. Pero bueno. Tengo que estudiarle bien el koala. Como para hacer una síntesis bien. Ahí no sé. Puede ser un perro. Puede ser un. Sí. Un oso. Bueno. Pero está. La idea esa. Jugar con la O. Quizá. Se puede jugar un poco con esa. Esa ternura. De un animal. Y lo vandálico. Que es lo. Lo. Lo contrastante. Cada día una escomilla. Bueno. Voy a hacer un último tag. Y bueno. A practicar chicos. Meterle. Esto es práctica. Práctica. Gastar fibrones. Gastar hojas. Pero bueno. Yo recomiendo. Estas hojas. Que son satinadas. Vieron que brilla un poquito. Son muy buenas. Porque no. No me chupan tanta tinta. Puedo desplazarme. Que. Generalmente. Cuando. Hacemos tag. Por ahí. O una hoja. Necesitamos. Esa superficie. Como lisa. Como para deslizarnos. Y sobre todo. Para no dañar los fibrones. Hacemos un tag. Más. Y bueno. Los voy dejando. Hasta la. Hasta la próxima clase. Vamos a hacer taller de graffiti. A ver qué onda. Listo. A meterle tagging. A aprender a escribir. a buscar fluidez, estilo y dejar nuestro nombre por ahí, nos vemos la próxima estas son las manos mágicas, ustedes no saben pero si ponen en en youtube las manos mágicas les va a aparecer un programa de magia bueno che, nos vemos, cuídense